Música Vamos allá, 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 vamos allá. Vamos para allá mi gente, voy para allá a hacer un reportaje para que vean que vaina es más bonita. Te voy a presentar esto para que vean que vaina es más bonita. Esta aquí mismo en la 34 y 11 avenida, en New York City, tu reportería como siempre. Traíamos desde lugares especiales. Y recuerda que esto es un reportaje exclusivo para la página web de visitar, la querida de República Dominicana. Los Mocano 54. Mi hermano, Exxon Reynoso nos dice. ¡Que nos vemos allá! ¡El Zoom! ¡Mamá! ¡Está! Estamos aquí en el beso, vamos para allá arriba, vamos para allá arriba, vamos para el tope, vamos para allá, vamos para allá, vamos para el tope, vamos para el tope, vamos para el tope. Tienes que subir, tienes que subir, yo voy para allá y te voy a mostrar desde allá, desde el último piso, cómo se ve esta vaina, para que veas que esto es espectacular. Estamos aquí en el beso. Son 2.500 pasos que hay que dar para subir allá arriba, vamos para allá arriba, ahora mismo son 8 pisos, con 2.500 pisadas para llevar hasta allá arriba, así que voy a probar mi fortaleza, voy para allá, y allá te digo si puedo o no puedo subir, pero después te vamos para allá. Estamos aquí en el beso, vamos para el tope, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Llegamos usted cree? Yo creo que sí, vamos para allá. Vamos para allá. Que llueva señor, que no aguanto el calor, que llueva señor, que no aguanto el calor, que llueva. Estamos aquí, tu reporte yo, mire, estamos en el tope, en el tope, allá abajo del piso, mire, ya, así que tiene que venir a subir aquí, si es verdad que te sientas bien, que no tienes fuerza en las rodillas ahí, eh, y tiene que tener fuerza en las rodillas para poder subir aquí, eh. Mira que está rico. Esto estamos casi mente en el cielo, mira por allá, se pica en el cielo, estamos bien, tu reporte yo, desde aquí, desde el beso, le estamos arriba, seguimos toda la escalera, acá vamos a subir ahora mismo, estamos nuevecito todavía. Ahora voy a dar 10 pisos más para irnos para allá. 10 pisos más y más 10 pisos le damos para allá, así que estamos aquí, vamos a visitar, eh. Ya nos fuimos, todito subimos, cumplimos la meta, estamos aquí desde el beso, aquí en Dan Town City, tu reporterio internacional. Ya nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, te invito a que vienes a conocer lo tuyo. Bye, bye, bye.